Voy a estar, estoy entrando en una sala, bueno, yo no voy a jugar, estoy espeteando. Salía a ponerme para poder grabar, y no sé. Con el jugo grande al marcha eléctrico, irán a checar que no está más allí, güey. Te la tienes que llevar tú, chucho. ¿Por qué? Vamos a ver. Ya se chingaron a Dybala ni a Nida. Ahí te va tu light track. Oh, ya le di tu light. He matado a un ensayo. Tick. Me llave. Kill. I'm not a cataracta. Quat. Ok, creo que. ¿Quién es? Lettings. Warrior. Christian y el crack están super cerca de ellos. William, también se van a poder encontrarlos. Por ahí. Boté. Boté. A ver. Angel. Angel están. Angel están todos. Esto, según yo, sí, es un ninja. Esto no tiene pistolas. No. No sé qué hace ahí. Me tira. Los otros pájaros están acá. Estos tres. Se van a encontrar con estos tres. Bueno, eso parece. Y estos tres están en... Vamos a ver. Pues, no sé. Es lo que me salí a ver. A ver. A ver. A ponerlo este para grabar. Porque ya no había subido videos. Y pues, ya estamos aquí de vuelta. Esto se puede encontrar. Con los... Con los otros que tenemos acá. Me gusta. No puedo encontrar ese ninja. Buenos días. To esos paseros. El corteo ya lo le... Bueno, lo regalo Está en problema Mata a uno, mira, mira Míralo, parcero Un malísimo, parcero Parcero Le tomaron a uno, parcero Este yo lo estoy respetando desde hace rato Y sigue ahí Ahí lo matan Le van a ir arrullar a todos También quien sigue más vivo De acá, de acá, tiene No, ya no queda nadie más vivo A todos los encuentros Se quedan estos tres Estos tres contra Dablito su No sé ni qué está haciendo Bueno, se quita el ángel El ángel que se está curando A Wallion, a Ninja, Ninja Es buenísimo para dar golpes Se mató Se mató, miren Seis No mató ni a uno así A pitola Se mató Creo que toda su escuadra Cayó arriba Ahí va No, parcero ¿Dónde vas? Ya no, no, ya no, ya no, ya no, ya non, ya no, ya no vino Oteo, están aquí muy Vinos y empándoles Miguel está muy tocado Miguel se tomaron al William para andar de de gallito también se mataron dejamos tocado a Miguel un poco contra el Diablito Sub el Diablito Sub va por ese pero Ángel Ninja y la están haciendo buenísima lo mataron Ángel nomás les queda Diablito que está por Ninja Ninja está aquí Ángel está aquí ese parcero le sacó todas sus balas todo su cargador y no había nadie esos parceros no sé qué hicieron no parcero bueno no baja tanta no baja tanta fue buena tu vida Ángel un parcero diablito está echado a una este Ninja les digo que allá arriba se tumbó como a seis no seis ¿verdad? seis muy bueno para las no sé creo a lo mejor se puso por eso el nombre así este está fuera de la zona Ángel bueno yo te escuadra de la ventaja agarra su like no a Ninja Ninja se lo voy a dejar a Ninja que es muy bueno muy bueno ya sé que odio a los camperos pero pues una vez yo la he hecho vamos con diablos vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace si mata a toda la escuadra no eres un super crack pero Ninja se mató a todos los de arriba va a todo no sé por qué piensan que están arriba ya Ninja se lo va a encontrar Ninja se lo va a encontrar cara a cara Ninja contra diablito su mira ahí va ahí va ahí va Ninja 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 ve por ahí Ninja Diablo sub Ninja ya lo va a encontrar Diablo sub va Ninja pues este bato se puede comer con el ladrón muy bien ya lo vio ya lo vio ya lo vio este parque Diablo sub miren cómo quedaron los Ninja se hizo uff maldita skills ¿cuántas se hizo Ninja 5 Ninja a ver si hay con nosotros vamos a espetear cuánto llevamos de directiva decir bueno ya muy muy poquito no se ve tanto pero yo estaba jugando una se los juro que yo estaba jugando una no aquí se espeteaba pero yo estaba jugando una y le daban macizo contra el piso ahí me mataron al top 10 miren ya me salió de la sangre es que no se ve bien mejor este es especial ya ya esta si puede entrar esta si puede entrar techo de factor ah van a caer en el techo de factor quiero ver eso quiero ver eso parceros parceros espero que sea tan duro cuanto el muro macizo contra el piso si oye Y otra más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!